Jajajaja Diste todo por ese chico Y era elegida la otra chica ¿Qué hago software? ¿Te vas a rebelar contra mi? ¿O acaso vas a dejar que todo siga Como hasta ahora? No sabemos ¿Quién te vas a dejar que todo siga? Ah, voy a dejar que todo siga ¡Pues en la época de la vida! ¡Me da que todo siga! Si esta, me doy una manera! ¿Quién te vas a ver? ¿Quienes más? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!